Es un servicio, desgraciadamente el alcohol se lo tragaba, dejaba plazas tiradas, hacía muchos desmanes. ¿Qué es lo que pasaba en la AAA? Pues dijo, a volar, lo corren, pero al correrlo, él sigue trabajando por fuera. Esto crea un descontrol porque yo ya estaba trabajando por fuera y resulta que él empieza a trabajar por fuera. No así que cuando él, estando en la empresa AAA, se contrataba por fuera y trabajaba en Alemania. Cuando él podía ir por fuera y cuando no, metía a otro. Ese otro sigue trabajando por fuera. O sea, todo esto se ha dado porque los mismos clones han puesto a trabajar otras personas que siguen trabajando. Pero son gente que no tiene nada que ver con el personaje. Ahora AAA tiene lo que es la cuarta versión de la partita. Un muchacho de Puebla. Tal vez ya no con el mismo apoyo como en el que fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque lo mismo ha perjudicado a todos que ya murió la partita, que la partita hizo quién sabe qué tanto. Yo me he encontrado con muchos desmanes, créanmelo. De verdad, cuando estuvo Alberto Pérez con el personaje, que ya se fue con un dinero, que no pagó, que llegó borracho. Y créanmelo que, desgraciadamente, uno es el que tiene que tapar todos esos problemas. ¿Por qué? Porque uno es el iniciador del concepto. Porque yo tengo una postura, una imagen con los promotores, con el público. Yo no tomo. Yo no me ando drogando, yo no fumo. Porque ya es mi personaje. Y uno es un clon. Y hace todo lo que yo no hago, lo hace él. Yo no soy un santo, también me corto mal, pero por lo menos si me corto mal, lo hago donde no me vea. Entonces, gracias a Dios el personaje, sufrimos mucho cuando se da la muerte de estos dos muchachos. Porque nosotros estábamos trabajando en Estados Unidos, trabajamos toda la república. Y resulta que, por coincidencia, en esos días estábamos trabajando, Espectro y yo. Nos dan... Estábamos en Campeche. Saludos a Campeche, por cierto. Estábamos en Campeche cuando nos hablan en la mañana que acababa de fallecer. Que acababa de fallecer yo. Me llegan los mensajes. Oye, están anunciando que ya te moriste. Yo... Sí, y el Espectro. O sea, aquí están conmigo. No, a ver, yo no sabía de qué se trataba. Yo estaba en campaña del PRI en Campeche. Y resulta que este muchacho estaba en campaña aquí en México con el PRI también, creo. Y el cierre de las elecciones, exactamente, el día 2 de julio, al otro día, ese día en la noche, creo, pasa. La bronca se hace el día 3, el día 4, y es cuando empieza a tronar todo el trabajo que tenía en Estados Unidos, toda la República. Y el Cielo, por cierto, es cuando está en la noche, el día 3 de julio, el día 4, y 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 el día 4. Por favor, a ver, he podido sacar adelante este personaje, porque no es justo que una trayectoria de 20 años... El personaje lleva 18 años, son 22 con el MS Medio, pero estamos hablando de lo que es la partita nada más. No es justo que una trayectoria de 18 años se vayan a la basura con unas personas que no tienen nada que ver. O sea, yo traigo una copia, este papel me lo otorga el licenciado Antonio Peña, dirigido a la Comisión de Vox y Mucha, donde él da con fecha, puedes verlo, desde 1992, donde me otorga el personaje, está en la firma de él, la señora Sheila Barragas, firma de recibido, dirigido a la Comisión de Vox y Mucha de ese entonces. El original yo lo tengo, obviamente no lo puedo traer. Mi licencia, mi licencia, mi licencia, que está vigente también, licencia del Estado de México, los derechos de autor que se están manejando ahorita. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo he luchado mucho por que el personaje se libere de tanta basura que hay. De verdad, créanme que me da pena que un concepto tan bonito se vaya a la basura. Entonces, este, sí he batallado mucho, han sido 18 años en los que he cuidado el personaje, he cuidado, para mí es la herencia que me dejó el licenciado Antonio Peña y no tengo con qué pagarlo, porque gracias a él yo me di a conocer. Si no es por el licenciado Peña, de verdad, créanme que yo no estuviera en el lugar donde estoy. Y a pesar de todo, pues sí, sí me lo he ganado también, porque yo he sido una persona que se ha dedicado a ayudar a la gente, no a destruirlo. De hecho, cuando vamos a trabajar por afuera, créanme que yo soy una de las personas que apoya mucho a los Novartis. Soy una de las personas que le brinda todo al público y estoy a lo que quieran para la lucha libre, lo que sea necesario para sacarla de este tremendo bache que hay. Pero sí le pido a la gente, por favor, este, rápidamente les voy a contar una anécdota. Yo, vamos a, me habla un promotor de Oaxaca, y voy a decir el nombre, el señor Juan Sánchez Fraude. ¿Por qué es fraude? Porque él me contrata para una función, precisamente para mañana, para el día 25 en Oaxaca. Pero resulta que el señor contrata clones el 13, el 16 y el 25. Cuando a mí me enteran de estas fechas, me dicen, oye, es que tú vas a... No, yo voy el 25. Y las demás fechas, ¿a quién llevo? Ya me pasaron fotografías, que las voy a subir a internet. Es el voladorcito vestido de Partito. El voladorcito no tiene nada que ver con el personaje. Jamás ha sido Partito. Se lo puso porque, nada más porque, como no tenía trabajo, pues no se vale. Creo yo que si ahorita, por ejemplo, el volador está en su momento, en la Arena México, él debería darle para arriba a ese personaje, en lugar de andar detonando. ¿Por qué? Porque ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada. Como ven que el personaje mío es bendito, y prácticamente todo lo que hagas vende, ya no quieren hacer nada. Entonces, yo sí le digo a la gente, a los promotores, de verdad, apóyenme. Me gustaría formar una alianza con promotores, con gente como ustedes, donde estuviéramos en contra de la clonación. Sí se puede, sí se puede. Y la unión hace la fuerza. Y deberíamos hacerlo. Porque no soy el único clonado. El caso es Super Muñeco, el caso de Máscara Sagrada, que han sido personajes muy clonados. Desgraciadamente en esto están implicados varios compañeros que están dentro del medio. Pero yo creo que... Si los demás...